Mátalo en el comisario Era un hombre tan decente Era un hombre tan decente Y la guardia está buscando Y las familias que lo sienten Y la guardia está buscando Y las familias que lo sienten Mátalo en el comisario Con griseos de dolores Mátalo en el comisario Con griseos de dolores Y la guardia está buscando Y te esperan los matadores Y la guardia está buscando Y te esperan los matadores Mátalo en el comisario Mátalo en el comisario Mantente bronco, que te va embalando Mantente bronco, que te va embalando Una camarona que te cae en el mando Una camarona que te cae en el mando Mataron al comisario, que te ha prestado en el afán Ay, mataron al comisario, que te ha prestado en el afán Y le jugaron carambola, pero siempre lo mandan Le jugaron carambola, pero siempre lo mandan Mantente bronco, que te va embalando Mantente bronco, que te va embalando Una camarona que te cae en el mando Una camarona que te cae en el mando ¡Vamos! ¡Pero que sabor! ¡Claro que sí, zorro! ¡Vamos a cantarle bonito! ¡A todas las mami! ¡Porque aunque algunas son malas! ¡También son mami! ¡Y hoy es como dice! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Qué mujer tan chula! ¡Esa que yo tengo! ¡Qué mujer tan chula! ¡Esa que yo tengo! ¡Que siempre me paga lo que yo me bebo! ¡Que siempre me paga lo que yo me bebo! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Si voy a la barra, pido una botella! ¡Si voy a la barra, pido una botella! ¡Si yo no la pago, me la paga ella! ¡Si yo no la pago, me la paga ella! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Espero que vuelva si en verdad me quiere Para que me sobe, entonces me duele Para que me sobe mami, entonces me duele Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Oye, ese es el norte Intenso mami ¡El norte! ¡Vamos! ¡Marco Luciano! ¡Escucha, escucha! ¡Sul, sur, sur! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Rome! ¡Ediome! ¡Tú sabes! ¡Gloria! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.